No va a poder continuar en la carrera, se convierte en abandono cuando tenemos un golpe fuerte ahí. Estamos viendo el impacto, me parece que es Pato Jordain. Es Pato Jordain, adelante Luis, tenemos accidente, adelante. Adelante Luis Ramírez. Rubén Pardo, efectivamente así llevado a la parte de los camiones, van a tratar de hacer unas reparaciones mayores en el garage, pero tú digo que no va a poder continuar en la competencia. Muy bien, pues ya lo escuchamos partner, entonces Rubén Pardo no va a poder continuar. Luego, qué fuerte el impacto que ustedes están viendo en este momento. Bastante, bastante lastimado el auto de Pato Jordain. Ayer nos comentaba Patricio Jordain antes de la calificación, que había logrado hacer buenas vueltas con gomas usadas. Él iba a poner los stickers tires para salir a calificar y la calificación, bueno, pues no había sido nada mala para el compañero de Copetín, pero bueno, pues esto es NASCAR y ahí el contacto partner. Vamos a ver la repetición. Se lleva un... Pepe Montaño. Ahí está, mira, sí, 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 se lo llevó. Bastante fuerte, ¿eh? Sí, ahí está Pato. De hecho, ya está bajando Pato, ya va hacia la zona de las asistencias, ya lo llevarán al centro médico para ser revisado. El golpe es bastante fuerte, especialmente en la esquina delantera izquierda del auto, que termina muy lastimada y que da un látigo fuerte. Bueno, pues vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos en un momento, no sin antes mandarles saludos a todos nuestros amigos que están en el hashtag NASCARPICPORFOX. PIC México Series, ese es el auto de Pato Jordain, partner, muy dañado. Afortunadamente ya está bien confirmado que está en buenas condiciones físicas Pato, así que vamos para afuera a sacar ese auto y a seguir con las hostilidades que el día de hoy en Querétaro ha estado sensacional. Sí, bueno, pues ustedes lo vieron. Fue un impacto fuerte. Ahí va llegando Pato Jordain. Y bueno, pues ya veremos exactamente qué es lo que tiene que decir. Ya está con su equipo. Sí, ya llegó con el equipo. Ya mira cómo está explicando qué fue lo que sucedió exactamente. El lenguaje es completamente entelible, el lenguaje corporal. Él dice que de repente sintió el golpe y guau, mira, se fue arrastrando inclusive. Esa es la salida de los pits. Justamente esa es la salida de los pits. Y ahí se va directamente impulsado por el auto de Pepe González, el chivo. Ni hablar, pues fue un impacto fuerte. Termina ahí contra esos costales que también estaban protegiendo una de las... De los muros que están ahí en el lado izquierdo. Qué bueno que no pasa nada, pero pues definitivamente no se le ve nada contento a Pato Jordain. Y la opinión de Pato la tendremos en este instante porque Luis Ramírez ya llegó para platicar con él. Vamos, Luis. Patricio, desafortunadamente un abandono muy temprano en la competencia. ¿Qué es lo que ha pasado de la curva número 4? Sí, caray, desgraciadamente no. Fue en la 2, fue saliendo de la 2 mi coche, empezó a fallar. Entonces me quedé pegado del lado izquierdo para entrar a los pits. Señalando que cuando traes un coche lento te tienes que llegar por dentro. Y el 65 llegó y sin frenar me mandó a la barba. Me mandó a la barba y deshicimos el coche. Desgraciadamente podíamos haber acabado bien porque traíamos un buen coche. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Así que acabamos en el muro y desgraciadamente una disculpa con el equipo. Ahora sí que es la tercera carrera que tenemos un incidente y pues no vale para los chavos porque trabajan muy duro toda la semana. Y bueno, pues muchas gracias a los patrocinadores y necesitamos mejorarlo. Un óvalo muy complicado, ¿no? Especialmente al salir de las curvas. Lo estrecho de la parte de la pista realmente lo es más complicado. Muy complicado, definitivamente sí, pero es una pista muy padre. Desgraciadamente te digo, yo creo que hay que ser más conscientes en andar con más cuidado para acabar las carreras. Gracias.